Música Música ¡Gracias! 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 Volver a echar de menos Hoy la gran noche comienza Lo siento un frío en las entrañas Y es el tiempo de las manchas Y no se habrá un mañana al despertar 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 Si hace largo el camino Nadie con quien no perdí Si queda algo conmigo El frío no se llevó Me pasaba al despero Nadie que vuelva a morir Si queda algo conmigo Nadie que vuelva a morir Despertar 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 Despertar